Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un webinar de Asufin. En este caso, como ya sabéis, para hablar de ahorrar en la compra, de si realmente los productos eco son más caros y es más caro comer sostenible, lo vamos a hacer con Antonio Gallardo, que es el responsable de Estudios de Asufin. Ahora os lo voy a presentar, pero antes de eso, como siempre, y por si alguno de vosotros sois nuevos y todavía no conocéis el funcionamiento de Asufin, al final del webinar vamos a tener un apartado de preguntas y respuestas, en el que vamos a responder en directo todas vuestras dudas, las consultas que tengáis, y para ello, para que no se nos quede ninguna en el tintero, lo vamos a hacer a través del menú de preguntas y respuestas. ¿Dónde está eso? Pues aquí debajo de vuestra pantalla hay un botón que pone preguntas y respuestas. Hacéis clic ahí y allí nos dejáis vuestra pregunta y así, después de la presentación de Antonio, las responderemos. Lo hacemos así porque si lo ponéis en el chat, igual se nos queda alguna perdida y no queremos que ninguna se nos quede sin contestar, porque además en el chat mi compañera Elena va a estar también poniendo enlaces de interés, información que os pueda resultar útil y demás. Antes de dar comienzo también al webinar, desde Asufin queremos agradecer a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque este webinar está enmarcado dentro del proyecto Atención Multicanal a las OMICS y Educación Financiera y Digital 2024, que está subvencionado por la Junta de Castilla-La Mancha, así que desde aquí se lo agradecemos. Y yo creo que ya vamos viendo cómo os vais conectando, que habíamos dejado este minutito para hablar de esta pequeña introducción y dejar este minuto para que os fuereis conectando. Ya vemos que sois muchos los que os vais entrando en este webinar, así que yo creo que ya no me enrollo más y voy a dar paso a Antonio Gallardo, que realmente es el experto que va a hacer la presentación sobre ahorrar en la compra, donde es más barato. A ver si ya lo tenemos por aquí. Aquí lo tenemos. Hola Antonio, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días, ya te dejo con la presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias también a todos los asistentes para este webinar, que bueno, espero que sirva de ayuda para tomar consejos y referencias. Yo voy a ponerme ya a compartir la presentación. Un segundito. Y vamos a darle al formato de... Si me lo permite, de presentaciones. Bueno, hoy vamos a hablar... Bueno, la presentación es una presentación que tiene dos partes diferenciadas, son claras dos partes que están más entonidas. La primera de ellas es una parte más general, ¿no? Es más a ahorrar en la compra y hacer consejos, ¿no? Para, bueno, para buscar ese ahorro, ¿no? Y una segunda parte, en las cuales enlazamos con los productos ecológicos y como tales, ver si, bueno, pues la accesibilidad de los mismos y una accesibilidad de forma global, ¿no? No solo pensando en los precios, que es uno de los hándicaps, ya adelanto, bastante importantes del mismo. Aquí tenemos el índice de lo que es la presentación y vamos directamente ya al grano y esperamos o espero luego tener un turno de preguntas en los cuales podamos además debatir y compartir consejos y experiencias. ¿Qué forma mejor de empezar, no? Que destacar lo que estamos sufriendo todos los consumidores en estos últimos años. Es una realidad que es palpable y que, bueno, pues está haciendo pues bastante cuesta arriba la cesta, bueno, lo que es el coste de vida para todos, ¿no? Debemos pensar que es uno de los costes más importantes en todas las familias. Así lo refleja la E. Y no cambia. Lo único que cambia es un poco el mix de productos, la encuesta de presupuestos familiares y que hemos visto pues unas subidas muy importantes que aquí os pongo los últimos datos del INE que es de agosto de forma interanual y además unos gastos, una subida que es media y que tenemos casos que son muchísimo más extremos ya no solo por productos. Todos tenemos en la cabeza lo que es, por ejemplo, la cita de oliva tan importante para todos como por zonas geográficas en las cuales algunos efectos de la competencia o de acceso a los productos hacen que sea mayor. Pero en el global pues vemos que en el 2021 tenemos una inflación alimentaria más o menos controlada entre el 20 y el 21, entre agosto del 1,7 pero como del 21 al 22 pues se nos fue un 14% y como del 23, aunque fue algo menor, fue un elevadísimo 10,4% y actualmente ya tenemos lo que son los alimentos en un 2,4%. El problema de ese 2,4% es el acumulado que viene detrás y son los resultados que os pongo abajo. Al final lo que llevamos es que de media un 31,2% en cuatro años de subida de esta compra pues merma en los bolsillos más cuando los incrementos salariales están muy lejos de esta subida. Ante ello, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda ahorrar. Estamos viendo otras reacciones importantes del ahorro de este incremento de precios como es la sustitución de productos que es algo que en el medio plazo pues veremos seguramente muchos estudios porque la sustitución de un producto de alimentación de calidad por otro de una calidad inferior nos está llevando y nos puede llevar a tener otros efectos también graves incluso por la salud. Pensemos, por ejemplo, como esta subida de alimentos ha venido acompañada por pues la subida de los precios de los combustibles ¿y qué ha conllevado esta subida de los precios de los combustibles? Pues lo que ha conllevado es que, por ejemplo, pues busquemos productos que elaboremos menos porque gastemos menos luz y hemos pasado un mix de un producto más barato y que sea más precocinado, por ejemplo, ¿no? Y eso al final va a tener efectos bastante importantes o lo estamos viendo, por ejemplo, en importantes caídas en el consumo de pescado. Frente a esto, pues eso, buscar ahorrar e intentar además buscar ahorrar sin que se deteriore esa calidad que he mencionado. Entonces, en general y para dar una visión, nos encontramos con varios modelos de supermercados y lo veremos más adelante, supermercados, supermercados o grandes cadenas en las cuales tienen formas de actuar distintas y la primera forma de actuar distintas es si tengo oferta o no tengo oferta. Existen muchos supermercados en los cuales pues tienen un catálogo de unos productos en promoción los cuales suelen cambiar semanal o quincenalmente y esto lo que conlleva es que cada cierto tiempo revisándose ese catálogo pues podemos encontrar ofertas importantes de diferentes tipos, descuentos en tanto por ciento, descuentos de tanto por ciento en segunda unidad, tercera unidad gratis, el clásico de tres por dos, en las cuales, bueno, pues podamos conseguir un ahorro importante sobre estos productos. Aunque esto no es algo que nos salga gratis, es decir, es que finalmente detrás de todo ello pues lo que nos encontramos es que hay muchos productos que son reclamo y que la compra del mismo, por no irnos a otro establecimiento, lo que nos va a hacer es que compremos otros y que estos otros puedan ser más caros o poder llevar a sobrecompras. Un segundo. Perdón, que se me ha ido un poco la voz. O poder llevar a sobrecompras, ¿no? Y las sobrecompras tienen un riesgo sobre todo en productos que son perecederos, que estos productos pueden conllevar que al final los tiremos y lo que hemos creído que es un ahorro sea lo contrario. Por el contrario, nos encontramos supermercados que no tienen ofertas. Ellos garantizan tener precios competitivos, de vez en cuando hacen cambios de precios, por supuesto, pero lo hacen con una vocación más de permanencia o de largo plazo y que, en general, sin poner nombres y apellidos, yo creo que así todo el mundo los conoceremos, predomina la marca blanca. Y al predominar una marca blanca propia del establecimiento conlleva a que no tengas que competir entre estas marcas o que las marcas ofrezcan o consigan supermercados mejores precios, ¿no? Son dos modelos distintos en los cuales, como veremos más adelante, tienen el análisis, aunque es cierto que el que tiene una oferta semanales o quincenales nos genera una oportunidad a laña viva si la sabemos manejar de forma correcta, que es algo bastante importante. Luego nos encontramos otra segunda distinción de modelos, ¿no? que es aquellos en los cuales tienen producto que va a caducar, especialmente producto fresco, tienen la tendencia, cuando quedan pocos días, especialmente por las tardes, que eso es un buen momento de compra, a tener una rebaja sustancial en el precio. Sí que debemos saber claramente que estamos comprando un producto con pocos días de uso y con ello que es importante gastarlo pronto, pero luego tenemos otros que no tienen esa política comercial, ¿no? Y que lo que hacen es que al final estos productos los merman, los tiran de forma adecuada para que no puedan ser reutilizados, pero no tienen esta oferta. Y eso nos condiciona mucho también el hecho de que encontremos ofertas puntuales y que, insisto, esas ofertas puntuales suelen ser más importantes sobre todo por las tardes, ¿no? Aunque podemos continuar, si por ejemplo tenemos un producto que caduca en tres o cuatro días y nos lo ha marcado por la tarde, si nos ha agotado pues continuarán los siguientes días hasta que se ha mermado o se ha vendido en la totalidad. Pero también es importante el considerar y es algo que en momentos como el actual es relevante, es importante que consideremos también el hecho de cuándo compramos. Y vamos a mezclar estos dos hechos, ¿no? De forma general los viernes y los fines de semana son más complejos para la compra y son los días en los cuales más solemos comprar porque estamos trabajando el resto de los días y es cuando hacemos un enfoque mayor para poder comprar y es más complejo y se juntan varias razones. Al final, incluso en establecimientos pequeños como un mercado, en el momento que yo tengo una gran demanda de clientes tengo menos motivaciones para que yo venda, lo cual hace que nos encontremos con menos ofertas. Y además en aquellos que hemos dicho de este modelo de que vaya cambiando y rotando y haciendo un catálogo cada semana o cada 15 días también nos encontramos con el hecho de que estos productos reclamos también se pueden agotar o no se reponen. Pensemos que sea una determinada marca de leche que esté en oferta, un determinado pan que esté en oferta o un snack. Si de repente se ha agotado no se los va a reponer hasta el momento de reposición posterior y además no tienen muchos incentivos para ellos dentro del establecimiento. Con lo cual también perdemos esa oportunidad. Por el contrario existen días valles en los cuales se suelen encontrar mejores ofertas por ambas razones que he comentado porque hay menos afluencia y porque se agotan por ello menos estos productos que sobre todo son los martes a jueves y las tardes suelen ser bastante tranquilas. Además del añadido que hemos hablado antes del hecho de que suelen ser cuando se repasan y se suelen poner más productos en liquidación entre comillas. Con todo ello también es un buen momento especialmente si como vemos combinamos que también es una opción aunque es costosa en el tiempo pero si es posible es beneficiosa que combinemos ofertas de diferentes lugares aprovechando la importante competencia que existe aunque es una competencia que también la entrecomillamos y lo veremos más tarde porque también es cierto que existen a veces repeticiones importantes de productos con los mismos precios que hacen que no compitan en realidad en toda la gama pueden competir más en estos productos estrellados que lo tengan estos productos reclamos que vienen en los catálogos pero hay productos que son además son productos de gran consumo en los cuales la repetición de precios es calcados o con pequeñas diferencias hace que no sea tan interesante ya he adelantado lo que pasa en la concentración de precios y la marca blanca el ahorro cautivo y la compra recurrente que explican ciertas tácticas que tienen las empresas en las cuales tenemos que ser muy cautelosos porque si no podemos caer en sobrecostes en primer lugar la concentración de precios es lo que he dicho existen muchos productos básicos que repiten precio o sus variaciones son mínimas yo os invito que vayáis a diferentes cadenas de supermercados e hipermercados y que veáis por ejemplo la leche entera y veréis que tenéis clonado a 0,91 centimos el litro por poner un ejemplo o como he visto que el aceite tiene a veces diferencia de un céntimo y que ha ido subiendo al mismo ritmo pasa igual con harinas con pastas esto hace que bueno pues no tengamos incentivos en el cambio y que tengamos que centrarnos en que productos al final merecen la pena no realizar ese cambio el segundo riesgo es la marca blanca exclusiva y estamos en un momento en el cual ha habido un incremento de las marcas blancas incluso con supermercados que trabajan con muchos tipos de marcas han introducido una gama superior de blanca para no perder ese cliente que buscaba un precio más barato no ha llegado a ese boom que tuvimos en la enorme crisis del 2008 2012 en los cuales se multiplicó por mucho lo que es la marca blanca pero sí que ha habido un incremento bastante relevante de la misma un incremento muy importante en la cual debemos considerar sus procesos y sus beneficios es importante aunque es un ejercicio complicado pero que cuando comparemos una marca blanca con una que no lo es veamos las composiciones de los productos hay productos como los dulces infantiles en los cuales podemos encontrarlos por ejemplo composición más de menos cacao más azúcares entonces hacer una comparación solo por precio bueno pues no es no es lo mejor y si la compramos debemos saber que lo que estamos comprando y también adecuarlo en nuestros menús diarios ¿no? para que no no tener ese deterioro que hemos alertado de la calidad de los productos ¿no? pero también están los supermercados que son casi exclusivamente de marca propia en los cuales bueno partimos en los cuales en el momento que nos han captado tenemos muchas menos opciones de comparar y al final cuando tenemos menos opciones de comparar también limitamos el ahorro y cuando nos hemos hecho muchas veces clientes fieles ¿no? de este establecimiento pues puede llegar el caso en el cual tengamos un problema el cual es que no nos demos vamos viendo la subida pero no nos damos cuenta de esa subida en comparación con productos que son sustitutivos del mismo ¿no? entonces es bueno si nosotros en nuestra elección personal elegimos ese tipo de establecimientos que no perdamos el contacto con otros establecimientos aunque sea de mero hecho de ir a la página web y ver los precios de esos productos para ver si al final bueno pues nos merece la pena ese cambio que hemos hecho inicialmente por la marca blanca o ya no nos merece la pena y nos tengamos que dar vuelta ¿no? y luego un hecho muy alarmante que son los descuentos para las próximas compras si analizáis muchos blogs que vienen consejos para ahorrar muchos te dicen algo que yo estoy completamente en contra de lo que dicen ¿no? que es aprovecha al máximo tus tarjetas de fidelización yo creo que como todo y como lo digo en muchos en muchos webinars sobre el tema bancario en este sentido hay que ser entre comillas infiel es de lo que hay que ser más infiel y buscar siempre lo mejor en las tarjetas de fidelización y otras historias otros tipos de descuentos ¿no? como son al final tener un cupón para usar para las siguientes compras a veces no es lo mejor porque nos lleva a eso a que repitamos un establecimiento que puede ser que en el momento A sea más barato pero lo mismo en el siguiente no lo es ¿no? y al final además nos lleva a ciertas cosas algunas prácticas de descuentos ¿no? por ejemplo cuando tenemos descuentos por una gama de productos y lo llegamos al mismo ¿no? y hemos comprado yogures y nos dicen nos damos 5 euros de descuento por 20 euros en yogures es muy atractivo pero mi compra de yogures de forma normal son 6 euros y tengo que comprar 14 euros más tengo que hacer un mayor gasto para tener ese descuento y lo mismo ese producto porque está por encima de mis características lo que me conlleva es que vaya a desperdicio por lo cual hay que analizar muy bien los límites que nos ponen para lo mismo y no comprar por encima de lo necesario ¿no? y eso fidelización es usarla solo cuando nos convenga si nos conviene lo usamos y si no pues encontramos este establecimiento más barato en el cual una cesta de la compra nos puede costar 30 euros menos que una que nos da 10 euros de regalo en un cheque para volver a ellos pues nos iremos a de 30 euros ¿no? entonces hay que hacer un análisis es cierto que vivimos un momento con poco tiempo en las cuales también tenemos cierta fidelidad ¿no? por ciertos establecimientos que a veces nos cuesta ¿no? innovar y cambiar y probar otras marcas puede ser algo costoso pero es un ejercicio que podemos hacer gracias a a los canales online no en todos pero en muchos sitios podemos hacerlo y verlo ¿no? y os animo además que nosotros todos los meses aunque sean de pocos productos hacemos un barómetro de la gesta a la compra básica que empezamos con las bajadas del IVA ¿qué veis? eso esa igualdad que hay o cómo se modifican a veces los precios y cómo a veces el establecimiento que es más barato deja de serlo y se convierte pues entre los más caros ¿no? y al final esa política de precios que hay de productos es buena que la analicemos y la tengamos en cuenta que no es quitar vuestras preferencias pero sí que es importante que veamos las otras realidades para ver si lo que era una decisión correcta en un momento dado ha dejado esa con ello unos ciertos hábitos que son muy repetidos son consejos que ciertamente vemos muchas veces pero que considero que es importante que que y bueno que no los perdamos de vista porque en el fondo sí que nos lleva a compras más racionales ¿no? sobre todo el primero es realizar una lista de la compra y el presupuesto y esa lista de la compra de productos con el tope que tengamos dedicado a la alimentación intentar ajustarla hay otros consejos que son mucho más extremos que te dicen por ejemplo ve por la tarde y cuando ya hayas comido porque si tienes hambre pues tiendes a coger más productos capricho yo creo que siendo racional y llevando una lista ¿no? de los productos que necesitamos y qué es lo que podemos gastar en cada uno es más que suficiente no creo que sea necesario ir a esos extremos de ve con el estómago lleno yo creo que sabiendo racional y sabiendo que que la vida y pasa igual ¿no? cuando se ataca o se critica mucho por ejemplo los rastros hormiga ¿no? no consiste en quitarlo sino que consiste en quitarle el café que te quieras tomar un día sino en lo que consiste es en ser conscientes de los mismos ser conscientes de su coste económico y permitirnos un capricho por supuesto podemos permitirlo pero saber cuándo nos vamos a permitir ese capricho ¿no? y cuántos caprichos nos podemos permitir nosotros ¿no? entonces es importante bueno pues ser racional y tener muy muy claro qué es lo que vamos a dedicar y qué es lo que podemos dedicar a la partida de alimentación y dentro de la partida de alimentación a las diferentes subcategorías o categorías que tiene el segundo es que es mejor comprar a diario hacerlo cada pocos días que las grandes compras y aquí viene más en el sentido del desperdicio del análisis que hagamos del menú que vayamos a hacer ¿no? y soy consciente y soy el primero de ello por mis circunstancias de trabajo y familiares que es complicado porque al final estamos trabajando muchos días y al final solemos centrarnos en un momento de día que es un momento de la semana que generalmente es el fin de semana a la gran compra ¿no? pero sí es cierto que una gran compra suele tener más al desperdicio porque no se tiene tan es más complicado tener el control de que este alimento va para este día o este alimento va para este otro ¿no? pues esto va para la comida de mañana y esto va para la cena del martes que viene ¿no? entonces es complicado y que estos consejos que eran muy útiles especialmente generaciones anteriores que van además a otros tipos de establecimientos como los mercados de forma mucho más de forma mucho más activa y de forma diaria lo tenían más fácil y sobre todo pues generaban como veremos más adelante una reducción de lo que es el desperdicio lo que es uno de los daños más importantes que tengamos en tercer lugar es la ventaja de la compra online y la posibilidad de comparar y por la posibilidad que tiene de comparar precios la compra online nos permite ser bastante más racionales a la hora de elegir los productos teniendo además un control instantáneo de esto es lo que compro esto es lo que cuesta y esto es lo que se ha eleva en mi cesta de la compra algo que no podemos hacer si lo vamos depositando en un carro no vamos con un lector de código de barras para ver esto cuesta tanto y nos sube tantos mientras aquí sí podemos hacerlo hemos añadido dos kilos de azúcar un kilo de lubina pues esto supone 12 euros más entonces nos permite eso y además nos permite que si yo hago una búsqueda de un producto especialmente en los supermercados que no domina la gama blanca y tiene muchas marcas poder comparar entre 4, 5, 6 marcas y ver al final el que tenga el que tenga el mejor precio y que se adecúe a nuestros gustos y también en las ofertas puntuales de catálogo los que permiten y están incluidos en la compra online también nos permiten al final hacerlo porque nos permite podemos ir directamente ver las ofertas digamos las ofertas o el momento que estamos filtrando tomate frito pues voy a mirar cuáles son 3x2 o cuáles son con un descuento y poder hacer esa elección entonces la tecnología en este aspecto sí que nos es de ayuda la segunda la cuarta es la de elegir productos de temporada y a granel al final el producto de temporada tiende a ser mucho más económico además de ser mucho más sano es decir comprar cerezas en el mes de diciembre pues sabemos que son cerezas que vienen del hemisferio sur generalmente Chile o similar los cuales al final pues no es un producto barato a la hora de transportarlo y al final tampoco sus propiedades seguramente sean de sabor no sean bastante distintas a que si las hacemos comparamos unas cerezas del Jerte que han llegado de Cáceres y se han puesto en cualquier punto de España pues en cuestión de un día o dos días entonces es una gran diferencia y a granel especialmente por el mero hecho de adecuarlo a nuestros a nuestras necesidades es decir si nos venden algo empaquetado que son 5 kilos y de repente nosotros necesitamos 2 vamos a atender fácilmente a no ser como veamos otras medidas que también vamos a ver en un punto siguiente como estar por ejemplo en un congelador nos permitimos perder ese producto entonces saber las cantidades justas que queremos y elegir un producto de cercanía también conlleva ahorro otra de las opciones el quinto punto de ahorro es comprar directamente al productor muchos productores venden su producto que es además en calidad suele ser un producto muy bueno lo venden de forma muy directa al consumidor permite tener un producto de excelente calidad en la mayoría de los casos sin esas capas de distribuidores con lo cual además lo permite hacer a un precio competitivo el mercado cada vez es más amplio hasta no hace muchos años eran productos no perecederos principalmente pero por ahora tenemos muchísimo producto fresco el cual podemos comprar y directamente tenerlo en las pocas horas desde mariscos y pescados carnes todo tipo de producto de alimentación hay una lista cada vez mayores de productores que nos ofrecen productos insisto en la mayoría de los casos de excelente calidad y de forma directa a casa y con ello podemos conseguir pequeños ahorros y lo que tendremos siempre es un producto muy bueno el siguiente es usar las ofertas de forma razonada y cuidado con los perecederos ya lo hemos hablado varias veces puede ser muy llamativo tener una oferta 3x2 y comprar varios paquetes 3x2 pero eso puede conyogar al final un coste muy muy elevado lo cual es mejor a veces pasar de ofertas y comprar justamente lo que necesitemos si al final ese producto va a acabar siendo no usado y tirado y ese dinero completamente perdido el uso de la despensa y el congelador y el control de los productos y su conservación es fundamental la despensa lo importante del mismo en la cual llevamos productos no frescos lo importante del mismo es tenerla de forma muy ordenada seguro que muchos hemos comprado cosas que de repente hemos encontrado que teníamos porque la teníamos en el fondo de la despensa y no podíamos verla por poner un ejemplo tener una despensa ordenada nos permite que nosotros volvamos a ese punto uno de realizar una lista y que veamos perfectamente que productos necesitamos y en que cantidades los necesitamos y el congelador el cual es importante también mantenerlo ordenado para poder saber que se tiene y poder tirar de ello cuando se necesita nos permite sobre todo que productos frescos que si no no llegamos a consumirlos no los tiremos y que los tengamos en el congelador y los podamos utilizar por lo cual ambas están muy conectadas y ambas son muy importantes y el último punto pues es ahora que parezca lejano estamos solo tres meses de las mismas llega la navidad y la planificación y la compra con tiempo apoyándose en elementos como el congelador para los productos frescos es importante ahí vemos una especie de dicotomía en la cual de norma general es importante hacer pequeñas compras a diario pero cuando tenemos eventos y momentos en los cuales los precios se disparan sí que es interesante e inteligente anticipar esas compras y tenerlas siempre a mano y ahora vamos a introducir la segunda parte de este webinar que es la fiesta ecológica fiesta ecológica que son productos que vienen certificados y siempre con su sello de la Unión Europea cada vez son más abundantes en muchos supermercados aunque es cierto que hay algunas firmas que no apuestan por ellos es un compromiso al final por la calidad porque es un producto en el cual desde sus orígenes en algunos casos solo su origen como frutas por ejemplo y verduras pero en otros en sus procesos de elaboración como puede ser un aceite o unas galletas se están utilizando productos de primera calidad y de productos en los cuales provienen sus componentes de agricultura de ganadería o de pesca ecológica pero aún así está siendo muy complejo y nosotros hicimos el año pasado un estudio muy exhaustivo que ahora hemos actualizado en el cual vemos ciertos retos que hacen complicado a veces al consumidor especialmente cuando hace ese tránsito de una compra normal a una compra ecológica y en ese tránsito lo que busca es analizar muy bien también su coste además de los componentes que tiene entonces el primero es que existe una gama muy desigual y en los segundos por ejemplo los supermercados que le pueden dar pastas macarrones, fideos de origen ecológico por su cereal a otros que de repente no existen unos que tienen pastas por ejemplo hechas de legumbres y otros que tampoco las tienen entonces existe una gama muy desigual incluso dentro de un propio supermercado pues te puedes encontrar 10 productos parecidos y de repente otros productos cuando existen entonces eso hace todavía que sea complejo para el consumidor lograrlo en segundo lugar es la dificultad de comparar por tamaños o cantidades desiguales el producto ecológico tiende en la mayoría de los casos a venderse en tamaños mucho de los pequeños de los habituales psicológicamente tiene su impacto porque si es un producto caro y te lo vendo en pequeñas cantidades parece que el input es menos caro aunque nosotros siempre debamos comparar siempre en unidades iguales y a veces mono por esa calidad del producto pues también tiende a presentaciones más cuidadas y más pequeñas eso lo hace también bastante complicado este hecho y que debamos tener mucho cuidado a la hora de cogerlo y comparar un precio de un ecológico con un no ecológico y debemos irnos a lo que están obligados a poner cuál es su precio por ejemplo el precio por kilo y poder así compararlo al lado esa comparación a veces y uno con el tercer punto tampoco es de lo más sencilla por la forma de presentación del producto la mejor es cuando está dispersa cuando está dentro de de la misma lineal del mismo de esa gama de productos yo quiero un tomate frito ecológico yo quiero verlo pues en mi lineal con el resto de los tomates y así yo puedo comparar uno con el otro y ver pues este vale X más pero bueno tiene mejor calidad de producto me convence más a veces incluso cuando está en lineal les cuesta porque a veces está muy disperso o no está señalado o etiquetado correctamente entonces bueno pues hay que tener cuidado pero es lo mejor que otros que tienen a tener una zona especializada y ahí es donde tenemos un mayor problema si yo tengo un lineal que se llame productos ecológicos se lo pueden estar mezclando un café cultivado ecológicamente en Colombia pero más allá tengo un salmón ahumado ecológico dentro del mismo lineal y tengo al final yo tengo puedo elegirlos porque me convenza pero no tengo esa capacidad tan buena de comparar los precios entre los otros lo cual bueno pues a veces dificulta y que nos lleve un cierto esfuerzo de nuevo si estos productos están online pues tenemos mayor facilidad para poder hacer el siguiente es el etiquetado que en ocasiones se equipara con otros productos que no son ecológicos y hay que tener mucho cuidado reclamos como trigo orgánico bajo en grasas uso de aceite de oliva con etiquetas que son muy llamativas y con algunos supermercados que al final en su etiqueta externa que si no los diferenciaban pues nos complican mucho serán productos de una mayor calidad pero no son ecológicos entonces hay que tener mucho cuidado también en que se basen cada uno de ellos y por último que ya lo he adelantado que es una tendencia creciente no todos los supermercados lo ofertan especialmente aquellos también de nuevo en los que domina la marca blanca ¿por qué? pues bueno porque esto conlleva pues abrir otra línea nueva ¿no? y que a veces bueno pues puede ser complejo por la propia dinámica de precios que tiene que tiene este establecimiento la realidad y aquí lo pongo muy dura es que existe una enorme diferencia de precios entre entre productos ecológicos y no son ecológicos es la diferencia del análisis realizado por por a su fin en los cuales bueno no siempre se repite pero suele ser por ejemplo tener menos diferencias aquellos productos que se producen más en cercanía y pensemos en el caso del aceite de oliva que existen muchas molinos tradicionales que te hacen todo este proceso y te crean aceites ecológicos o la misma leche o la industria conservadora de pescados española que es muy fuerte y tienen una cuestión de diferencias muy importantes estamos hablando en los tres casos que he dicho entre el 30 y el 42% bueno pueden ser asumibles por dentro de una cartera global como parte de los productos que se cogen por la calidad que tengan por el contrario nos encontramos con productos con diferencias enormes y por ejemplo puede llamar mucho la atención la legumbre con un 217% pero es que la legumbre ecológica es una legumbre más nacional y existe la tendencia cada vez más en supermercados en que la legumbre tipo a veces es envasada en España pero procede en otros sitios hay judías del barco o judías de la granja la granja es un lugar de Segovia con una judía muy grande como puede ser o judía de Favada que viene de China existe hay que verlo muy bien en el producto no ecológico y en mucho cultivo de legumbre en Estados Unidos Canadá o Argentina y eso hace que al final cuando cogemos una legumbre ecológica de proximidad las diferencias sean enormes y pasa igual en productos que vienen de trigos ecológicos y por eso se concretan cereales desayunos y pastas pero también los productos frescos que son bastante más caros un pescado un salmón ecológico por ejemplo tiene una diferencia enorme con un salmón en el cual su proceso de alimentación es más de pisifactoría con piensos y otro tipo de alimentación que hace que no tenga esa garantía entonces la realidad es que existe esa diferencia y tenemos nosotros evaluar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene al final es en esa complejidad que tenemos nosotros actualmente de hacer una testa completa ecológica nos permite que podamos seguir añadiendo y tener ciertos productos y tener un mix y empezar bueno apostar por estos productos que lo que esperamos es que vaya creciendo en su gama y con ese crecimiento de su gama también una diferencia de precios que no sea tan notable como es ahora y ya vamos al turno de conclusiones que algunas son en reflejo de los consejos que hemos visto anteriormente en primer lugar pensar que el ahorro comienza con nosotros y que somos nosotros los que debemos poner unos límites en presupuesto y lista de la compra para no cedernos de los mismos y que no podemos ceder ese control a la cadena de alimentación en la que compramos y nosotros tener el control de qué es lo que compramos cuándo lo compramos cómo lo compramos en qué momento y si cogemos ciertas ofertas o no esto nos lleva a que hagamos una planificación frente a compras compulsivas la mejor planificación de alimentación debe empezar en el menú y nosotros teniendo elaborados unos menús lo que nos permite al final es que nosotros nos traslademos un presupuesto y ese presupuesto en cantidad nos traslademos a precios el tercer lugar es aprovechar el mejor acceso online que tenemos a proveedores y que nos permite una mejor consulta de los precios ya lo hemos visto como los propios establecimientos nos permiten hacer una mejor comparación pero también nos permite llegar a otros lugares nos permite por ejemplo llegar a a lugares en los cuales hagamos compra directa al distribuidor y con ello tener un ahorro además sin renunciar nunca a la calidad el cuarto es la gestión eficiente del desperdicio que lo hemos dicho y es lo que lleva a comprar lo justo aunque no salgamos de las ofertas y os pongo un dato que es en España cada persona generó 61 kilos de desperdicio al año en el año 2023 son cifras muy muy elevadas que tienen un coste medioambientalmente elevadísimo pero también tienen un coste económico y más en familias en las cuales económicamente es complejo la situación que tienen actualmente aunque ahora por ejemplo vemos bajada en una variable como son los tipos de interés pero que han visto una pequeña tormenta perfecta de modo de subida de precios de los productos básicos por un lado y por otro lado de modo en la subida de los tipos de interés aprovechar las ofertas de distintos establecimientos os insisto las tarjetas de fidelización están bien y los descuentos cruzados pero siempre que los utilizemos con cabeza y en el establecimiento que nos ofrezca mejores condiciones y que muchas veces es mejor renunciar a ese descuento que se puede conseguir y aprovechar los descuentos que tengan en otros sitios es complejo lo sé porque tenemos muy poco tiempo pero en la medida de lo posible aunque sea cosas puntuales no perecederas que lo compremos en un sitio distinto al que solemos comprar es de gran utilidad y en quinto lugar es al final es este lugar perdón es ver las posibilidades de especializar en el lugar de compras los mercados es cierto sobre todo en las grandes ciudades están más en decadencia se han cerrado muchos otros se han reconvertido pero el producto fresco comprado a veces en pequeño establecimiento nos da mucha confianza más que coger por ejemplo productos muy estandarizados están reduciéndose en muchos lugares de los supermercados de productos frescos y se está cambiando directamente por el embellejado que puede ser muy rápido de coger pero estamos asumiendo un producto que ya viene definido por el mismo si especializamos en sitios que sean más baratos los no perecederos otros que podamos comprar productos de droguería otros que compremos pues en la carne pues generalmente llevaremos un mejor equilibrio entre ahorro y calidad los productos reclamos lo que hemos comentado hay que tener cuidado con los mismos y solo usarlo el tipo y cantidad sí que en verdad lo vayamos a utilizar y por último pues si se apuesta por el producto de cercanía y de temporada que hacemos bueno ayudamos a ese agricultor o ganadero o pescador más de nuestra zona garantizamos que es un producto fresco y que bueno deja también una menor huella medioambiental y que suele tener bueno un precio bastante más competitivo muchas gracias Antonio por la por la presentación creo que para todos ha sido bastante útil y bastante interesante como como siempre que hablamos también de estos temas prácticos y que nos afectan a todos en el día a día la diapositiva que estáis viendo ahora en en pantalla hace referencia a las reseñas de Google y os contamos por qué como sabéis todos los webinars las formaciones que organizamos en ASUFIM son totalmente gratuitas y para que podamos seguir haciéndolas también de temáticas que os sigan interesando y para que podáis seguir accediendo a este tipo de formaciones gratuitas os agradeceríamos que si os ha gustado esta formación que hemos hecho nos dejéis una reseña positiva la verdad que a nosotros nos viene muy bien lo agradecemos mucho y nos ayuda también a que otras personas pues conozcan este tipo de formaciones y puedan acudir a ellas y estén siempre pues 100% formados informados que es lo que intentamos desde ASUFIM para dejar esta reseña es muy sencillo tardéis nada un minutito porque con el móvil con la cámara escaneáis el QR que veis en la imagen y os lleva directamente a Google y ahí podéis dejar la reseña si no os funciona o no sabéis hacer el tema del QR mi compañera Elena también os lo ha dejado en el chat del webinar el enlace para dejarnos ahí la reseña así que si lo hacéis la verdad que os lo agradecemos mucho y ya yo creo que le vamos a dejar aquí Antonio esta parte de la presentación puedes dejar de compartir si quieres muchísimas gracias yo dejo de compartir muchas gracias Clara y a todos vosotros y ya pasamos a vernos cara a cara perfecto aquí ya ya nos vemos vamos a empezar con las preguntas que ya hay gente que se ha animado a poner alguna alguna pregunta ¿sabes?